Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia F. Creada por refugiados y para refugiados, es el lema de la premiada aplicación de la que hoy vamos a hablarte. Una app móvil llamada ILEM que pretende acelerar la integración de inmigrantes con juegos y guías. Y hacerlo de forma práctica y dinámica para que así puedan tumbar cuanto antes las barreras culturales. Si escuchas, te lo cuento. Detrás de esta innovadora app está un joven afgano apasionado de la informática que se vio obligado a emigrar a Bélgica con su familia durante la adolescencia. Se llama Bobakar Sedik y junto a una amiga que daba clases de inglés a refugiados, tuvo la idea con solo 18 años, facilitar la vida a los que llegaran a un país extranjero. ILEM es una aplicación hecha por refugiados y demandantes de asilo para ellos mismos. Les ofrecemos un aprendizaje de idiomas para ayudarles a integrarse en su nueva sociedad de forma sencilla. La app acumula más de 7.000 descargas, la mayoría en Europa y África, tan solo dos años después de su creación. Y ha recibido el premio europeo Carlo Magno de la Juventud. Es una aplicación de aprendizaje de idiomas, sí, pero con diferencias muy importantes respecto a otro tipo de aplicaciones similares. Nos lo explica este estudiante de física e ingeniería mecánica. Hay muchas plataformas donde se puede aprender un idioma, pero la diferencia es que estamos hechos por y para refugiados. Todo nuestro contenido está centrado en su experiencia y sus necesidades, de modo que puedan aprender las cosas importantes que necesitan cuando llegan a un nuevo país. Así que su utilidad es enorme y ayuda a la integración de los recién llegados, que claro, están muy perdidos. Fíjate, tiene contenidos hechos a la medida de las necesidades que puede tener un demandante de asilo o un inmigrante en general. Puedes usarlo cuando vas al hospital para ir a comprar, cuando coges el autobús o el tranvía, cuando rellenas un documento como refugiado, cuando pides comida. El funcionamiento de Ailem es muy intuitivo. La aplicación cuenta con una serie de guías con vocabulario ajustado a sus necesidades, desde hacer trámites burocráticos hasta ir al médico, como escuchábamos. Y todo ello traducido del idioma materno al idioma del nuevo país, con la posibilidad de escuchar con audio las palabras o frases construidas. Hay utilidades válidas casi para cualquier recién llegado y otras que se pueden personalizar. Si, por ejemplo, el refugiado es musulmán, también puede pedir comida halal, así que está muy personalizado en base a la experiencia de cada refugiado. Y la forma como lo hicimos fue haciendo entrevistas a refugiados en Europa y en Oriente Medio y observamos sus respuestas, creamos unas funciones de la aplicación basadas en sus necesidades. Y más allá del aprendizaje del idioma, Ailem también ofrece a los usuarios una guía personalizada de diferencias culturales. Por ejemplo, explica las costumbres o festividades del país de acogida en comparación con las del país de origen. Y eso no es todo, ¿no? La app cuenta también con una sección de intercambio que pone en contacto a refugiados e inmigrantes con habitantes de los municipios donde viven. El objetivo es reforzar los lazos entre ambos grupos y facilitar la convivencia. Lógico que la app haya sido premiada, ¿verdad? Suscríbete y no te pierdas nuestra próxima historia.